Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Activo Bolsa. Hoy es 2 de agosto del 2023 y vamos a ver las principales subidas y caídas del IBEX 35. El día de hoy el selectivo se deja un 1,83%. Las principales subidas son para Indra, una subida del 0,57%, Fluidra que sube un 0,30% y Merlin Properties con una subida del 0,12%. En las otras caídas encontramos a Telefónica que se ha dejado un 7,03%, Unicaja con una caída del 5,84% y Melia Hotels con una caída del 4,49%. Así que como podéis ver llevamos los inicios de este mes de agosto con caídas en las bolsas. Ya comentábamos precisamente ayer que el mes de agosto es un mes bastante peculiar a la hora de invertir. Bueno, como siempre os animamos a que os suscribáis, activéis la campanita y nos dejéis vuestros comentarios. Si os gusta el vídeo le podéis dar a Like. También comentaros que se nos olvidó en el vídeo de ayer que nos había saltado el stop en Iberdrola. Nos había saltado el stop en 11,20. Lo teníamos puesto y habíamos tenido un beneficio del 1,2%. También os recordamos que nos habían hecho un pavo de dividendos aproximadamente del 3%, aunque nosotros no contemplamos esos beneficios cuando lo comentamos aquí en estos vídeos. Los dividendos no los contabilizamos como beneficio. Bueno, aquí vamos a comentaros, vamos a ver el IBEX 35. Hoy otro día de fuertes caídas, además con un hueco que nos ha hecho una apertura, como podéis ver. Ya les comentábamos que se había quedado justamente en esta zona de soporte de los 9.500 puntos y que su siguiente zona de soporte es la zona de 9.400 y la zona de 9.300, que es prácticamente donde ha acabado llegando hoy. También veníamos repitiendo todos estos últimos meses que para nosotros es muy importante que el IBEX 35 no acabe perdiendo de forma clara la media móvil 200 y esta pasa también por la zona de los 9.200 puntos. Mientras no la perda, nosotros en principio no nos vamos a preocupar en exceso. En caso de seguir cayendo el IBEX 35, veremos qué sucede en el entorno de la media móvil 200. Bueno, una vez visto esto, vamos a comenzar antes de ver las acciones que más han subido y caído en el día de hoy. Vamos a comenzar viendo Iberdrola. Ayer nos saltaba el stop, lo teníamos en 11.20. Como puede ver, nos saltaba aquí. Y hoy ha seguido cayendo. De hecho, la caída de hoy le ha llevado a perder la media móvil 200 y también este soporte de la zona de los 10.94. Siguiente soporte, nosotros solo marcaríamos la zona de 10.68, sería la parte alta de este rango lateral. Luego esta zona de 10.50 y esta zona de 10.20. Recordamos que tenemos de momento un objetivo alcista, que de momento no está cumplido, a la zona de 12.75 y veremos si se acaba cumpliendo. Lo que ha sido Iberdrola, todos los objetivos alcistas que le hemos venido marcando, se han ido cumpliendo, a excepción todavía de este. De momento, para que este objetivo alcista se acabase anulando, deberíamos de perder esta zona de los 8.64. Mientras no perdamos 8.64, tendremos activado este objetivo alcista. Vamos a comenzar con las acciones que más han subido en el día de hoy y vamos a comenzar viendo Indra, una subida del 0.77%. Esta es una acción que, bueno, cada vez canalizamos como venimos comentando. Todos estos últimos años, desde 2004, venían moviéndose en un rango lateral, con algo de sesgo bajista, así que le marcamos este canal bajista. Y en el corto plazo le habíamos marcado un objetivo alcista, la zona de 14.15, por este rango lateral que lo hemos marcado en amarillo. También siempre comentamos que veremos si lo acabamos viendo cumplido. Y tras superar esta zona, como podéis ver, la parte alta de este canal bajista, le hemos marcado un objetivo alcista a esta zona de 21.15. También comentamos que, como hemos estado muchos años para completar esta figura de canal bajista, lógicamente, también este objetivo podría tardar varios años en cumplirse. Bueno, una vez visto Indra, pasamos a ver Fluidra, la segunda acción que más ha subido en el día de hoy. Y en este caso, aquí en Fluidra también comentamos que mejoraba tras superar esta directriz bajista. Y le habíamos marcado un objetivo alcista a la zona de 20.62, que todavía sigue activado. Estuvo muy cerca de cumplirlo, de momento no está el objetivo cumplido, está muy cerca y veremos si lo acaba cumpliendo. Tendríamos ahora soporte en esta zona de antigua resistencia, 17.77, luego la media móvil 200 y luego esta zona de 15.82. También si perdiese este soporte, siguiente soporte en 14.22. La resistencia tiene mucha por el camino, después de estas grandes caídas que tuvo este valor. Lógicamente, pues se lo marcaremos aquí en la zona de 23.56, luego la zona de 26.52, luego la zona de 32.72. Pasamos a ver ahora Merlin Properties, en este caso ha subido un 0.12%. Y acción que conseguía superar esta, como podéis ver aquí, esta zona, que era zona de resistencia. Tras superarla, ahora viene detectando como soporte y sigue por encima de ella, cosa que es lógicamente positivo. La media móvil 200, que venía claramente bajista, ya se está aplanando. Y podríamos ver, si sigue por encima de ella, lógicamente, podríamos ver que se empieza a girar a la alza. Tendría zona ahora de resistencia importante, la zona de 8.80, en caso de superarla, sería superar esta directriz bajista. Y tendríamos un soporte importante en esta zona que hemos marcado aquí, de directriz alcista, que ahora mismo pasaría por la zona de 7.63. También tendrá soporte en la zona de la media móvil 200. Pasamos a ver ahora las acciones que más han caído, y la que más ha caído ha sido Telefónica. La verdad es que ha caído con bastante fuerza, un 7.03%. Nosotros lo habíamos marcado ya hace tiempo, este objetivo bajista, que considerábamos, cuando se lo marcábamos, veníamos comentando que nosotros pensábamos que nos lo acabaría cumpliendo. Simplemente porque veíamos el IBEX 35 bastante fuerte. Y comentábamos que podríamos cambiar de opinión si perdíamos este soporte de los 3.51. De momento lo ha venido a respetar. Sí que es cierto que hemos tenido una sesión con fuertísimas caídas, pero de momento respeta este soporte, como hemos contado, de 3.51. En caso de perderlo, ya sí que podríamos cambiar de opinión y acabar aceptando que posiblemente se acabaría cumpliendo este objetivo bajista de la zona de 3.30. El motivo que era tan importante esta zona de soporte de 3.51 es porque en el corto plazo venía haciendo máximos y mínimos crecientes, y para perder esta pauta de máximos y mínimos crecientes debería perder esta zona de 3.51. La última subida que hemos tenido, como podéis ver, no ha conseguido superar esta zona de resistencia de los 3.98. Se ha quedado cerca, pero desde aquí llevamos tres sesiones con fuertes caídas que le han llevado a venir a testear esta zona importante de soporte. Si la acabamos perdiendo, siguiente soporte sería la parte baja de este otro canal alcista de medio plazo. Y luego ya esta zona, para cumplir el objetivo, a la zona de 3.30. Bueno, pasaremos a ver unicaja, se ha dejado un 5.84%. En este caso, está ya lejos de esta zona de resistencia, que ahora pasa a ser soporte a la zona del euro por acción. Y siguientes resistencias tendríamos aquí la zona de 1.16 y esta zona de 1.19. Siempre y cuando consiga superar también y cerrar este hueco bajista. También comentaros que en este caso ha respetado, como podéis ver aquí, la media móvil 200. Ha venido la caída con este hueco bajista que nos ha dejado, la ha llevado justamente a media móvil 200. Y ha cerrado sesión justamente por encima de ella. Ahora, pese a las caídas, podríamos decir que sería el dato positivo en unicaja. Veremos qué acaba sucediendo en próximas sesiones. Se acaba aguantando esta zona, como hemos contado, de la media móvil 200. En caso de no aguantarla, soporte clave, que venimos comentando la zona de los 0.87. Os recordamos que cada vez que analizamos los bancos, siempre venimos comentando la importancia de los máximos de marzo del 2023 y la importancia de los mínimos de marzo del 2023. Aquí los tenemos marcados. Y siempre venimos comentando en todos los bancos. Y lógicamente sería muy positivo superar la zona de resistencia, los máximos de marzo. Y muy negativo, perder el soporte, es decir, los mínimos de marzo. Ahora mismo nos encontramos, por decirlo así, en tierra de nadie. Justamente apoyándonos en la media móvil 200. Bueno, también recordaros que todos estos vídeos vienen patrocinados por esta página web de chollosdeluxe.com. Si no me caéis por la página, podréis encontrar más de YouTube de ofertas y de descuentos. Además, si queréis estar informados de inmediato cada vez que publiquéis un nuevo chollo, os podéis unir a su comunidad de Telegram. Dejaremos, lógicamente, también los enlaces en descripciones. Bueno, vamos a ver ya por último la última acción que vamos a revisar hoy. Es Melia Hotels. La tercera acción que más cae, ha caído un 4,49%. Y aquí lo podemos ver que había conseguido superar esta zona de resistencia de los 6,61. Nos acabó cumpliendo este objetivo alcista que nosotros lo hayamos marcado. Podéis ver aquí que cumplía el objetivo alcista. Pero tras cumplir el objetivo alcista, como podéis ver, una vela con mucha mecha superior. Y hoy hemos perdido la baja en esta antigua zona de resistencia que la bajaba a ser soporte. Siguiente soporte que le vemos nosotros a Melia sería esta zona, comprendida entre los 6 y los 6,05 euros. Además, es por donde está pasando la media móvil 200. Siguiente soporte a la zona de 5,32. Y luego ya en la zona de 4,55. Si finalmente cae superando esta zona de resistencia de los 6,61. Siguiente resistencia se la marcaremos justamente en la zona de 7,08. Luego ya en 7,77. Y en 8,27. Bueno, hasta aquí el resumen de hoy. También esperamos que os haya servido de ayuda. Cualquier comentario que tengáis nos puede dejarlo en comentarios. Os dejamos como siempre también el disclaimer. Como siempre, ya sabéis, a nosotros nos gusta tener el riesgo controlado. De ahí que no se haya saltado Iberdolar. Habíamos puesto el stop por encima de nuestro precio de compra. Hemos salido con unos pequeños beneficios del 1,2%. Prácticamente va a pagar comisiones. Y además con los dividendos que había repartido. Aunque ya sabéis que nosotros no contabilizamos los dividendos. Si acaso ya lo explicaremos determinadamente en los vídeos de este próximo fin de semana. Si tenéis alguna duda con el tema de por qué no contabilizamos los dividendos. También lo podéis dejar en comentarios. Como siempre, muchísimas gracias a todos los que ha llegado hasta el final del vídeo por vuestra atención. Y hasta un próximo vídeo.